Y sí, claro. Y tenés que pensar en otro. Sí, y lo agradezco, lo agradezco, lo agradezco. Tenés que compartir el cartel ahora. No te preocupes que ya no lo vas a agradecer, ya no lo vas a agradecer. Ahora vamos a ir a 100 días para enamorarse, ¿no, Karim? Sí, vamos al año 2018 porque Luciano Cáceres también participó de 100 días para enamorarse y lo vamos a ver en esta escena. Es como un tercero en discordia entre Luciano Castro y Nancy Dupla. Un tatuador que los va a poner un poco incómodos, mirá. Aparte de los fierros, ¿a qué te dedicás? Bueno, ahora estoy en una rutina especial que me hizo un amigo mío. Soy médico, estudié medicina, es importante. Por eso tenés acceso a los químicos, no para... Sí, claro. Me alimento bien. Mucha papa, mucha papa. Mucha papa. Y espinaca, espinaca popeye. Popeye, te metí a espinaca y es porque se ponía... ¿Te acordás? Bueno, mirá, realmente este pibe, no sé de qué me está hablando, es un payaso porque vos usás muchos tatuajes porque no tenés músculos. Yo prefiero... Tengo técnicas de jugar una pulseada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pará, pará, pará un poco, no, 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 no. Déjame en paz. No, 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 no. Es una cuestión de hombría. No, nene, estoy hablando. No, 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 el bar, el bar, estoy hablando, estoy hablando, el bar. ¿Qué, qué? No va, me hizo trampa. Trampa, trampa técnica, ¿qué trampa? ¿Pero qué técnica? ¿Qué querés? ¿Otra? No, quiero mi revancha ya. Esperá sentado, esperá sentado. Nancy no es que está sorprendida, está atajándose la garcajada. Aparte hay mucha confianza con Nancy y con Luciano y bueno, hicimos de las nuestras ahí. Fue una participación, estuve 10 capítulos ahí, por eso me sorprendió. Volví a hacer bolos porque uno siempre vuelve al primer ámbito. Claro, sí, las participaciones especiales son muy importantes. Sí, claro que sí, y más con ellos, hermosos, muy generosos. ¿Qué tiene que tener un guión para que vos lo aceptes? De lo que sea, cine, teatro, televisión. Y ahora, sobre todo, desafío. ¿Viste algo que no haya transitado? Antes si pesaba más de 30 kilos, ya está. Sí, no, antes si con eso pagaba el alquiler y lo metía de cabeza. Ya valía la pena. Sí, sí. No, ahora sí, por ahí hay... Y esto, este repaso, poder estar con Julio, con Lito, con Leonor, con Alfredo, me recontrafijo en eso. Yo hice una película que se llama Las glorias del tango, que hago los flashbacks de Héctor Alterio. Y Héctor hacía como en ese momento como 20 años que no filmaba en Argentina. Y cuando me enteré de eso, dije, yo quiero estar... Porque está Alterio. Pero si me dejan ver cómo él filma. Claro. Entonces yo iba... Decí que lo mío se hizo antes que su viaje a España, si no hubiese hecho todo distinto. Pero yo iba a la filmación y me sentaba a ver lo que él hacía. No solo cuando le ponían la cámara. No. Si no, sus tiempos de espera, cómo... Sí, sí, cómo era la vida de Alterio en rodaje. Eso es clase, 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 clase. O sea, si yo también puedo muchas veces elegir algo, no por lo que tenga que hacer yo, sino por lo que voy a aprender ahí. Sí, por la experiencia en general. Ah, ok, claro. Y eso no lo podés pagar en ningún lado. No. No, no hay... No, porque es la experiencia del otro, es el tránsito del otro que es impagable. No, no, no hay forma. Y aparte no te lo pueden contar. Lo tenés que ver. Y lo agradezco un montón, lo agradezco un montón. Bueno, vamos a seguir a la 1, 15, 18, 43, 25... Del 20, 21. Esos títulos con tantos números no me los puedo aprender. Sí, sí, ayer Leticia también dijo otros números. ¿En serio? Es por aproximación. Ayer Leticia dijo otras cosas. 1, 5, 18 fue... No hay cuando, teníamos que hacer la publicidad, era... La 1, 5, 18 por el 13, era como... ¿Cuántas números? A la 22 por el 13. Es que era 11, 14. Entonces ese es el problema, que uno ya tiene el inconsciente colectivo eso. 1, 5, 18, lo digo bien, ahí está. Solo me dieron una cubierta, ahora que hay problema con la cubierta. Es eso. La ficción que volvió a la televisión argentina después de la pandemia en el 2021 y ahí Luciano Cáceres interpretaba al doctor Alvarado. Hoy vamos a verlo en esta hermosa escena con Lale González en el que ella le confiesa su amor. Mirá. Vas a tener que tomar este medicamento cada ocho horas y también el antibiótico. No te preocupes que esto te lo vamos a dar acá. Y lo importante es que hagas reposo absoluto. Sí, doctor. Y te dejes... Doctor, ¿no le molesta si le tuteo? Creo que ya nos tuteábamos, pero ¿por qué lo decís? Yo te vi cuando me escuchabas, o sea, cuando yo estaba hablando con... ¿Vos me viste? Sí, yo le dije que yo sentía algo por vos. Rita, todo esto puede ser parte de una confusión. Dado tu tratamiento y bueno, además yo soy tu médico y puede pasar. No, no, no. No, no es una confusión, yo veo cómo me mirás. ¿De dónde se conocen? Te atendí en la clínica, ¿te acordás? ¿Qué pasa, Rita? Hola, Rita. Soy el doctor Alvarado. Queríamos saber si quería venir a trabajar a casa. Doctor. ¿Sí? Mi esponja. Es que no puedo quitarte de mi cabeza. Doctor Sebastián. ¿Te acordás quién soy? Doctor Sebastián, doctor Sebastián. Qué bueno, qué bueno que estás recuperando la memoria de un poco. Hermoso, culebrón, culebrón. Precioso, con una gran actriz paraguaya, Lali González. La vuelta a la ficción, lo que fue, ¿no? Después de estar encerrados tanto tiempo. Los protocolos. Era raízimo, porque con Lali teníamos besos y yo me saludaba con el puñito. Claro. ¿Es que depende el puño contagia o la beso? No, no, y antes del puñito tenía que esperar el resultado media hora en el camarín. Para saludarla. Para ver que el testeo me haya dado negativo, ¿no? Todo una vuelta, pero precioso, precioso. Bueno, hemos importado un mensaje del exterior, mirá. ¿Posta? Sí. No. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Mi doctor favorito, mi querido doctor. Acá Lali González de Paraguay, te mando un beso enorme. Te extraño mucho y fue un placer trabajar contigo. Seguramente que nos vamos a volver a encontrar. Y cada vez estás más churro. Hermoso. Estuvimos con Desnudos en Paraguay y ella fue ahí como, nada, nos recibió de gran manera, nos conectó con un montón de cosas, con la prensa, con todo, con el marido. Nos invitaron a cenar, muy generosa siempre. Y yo era fanático de Siete Cajas. Y cuando apareció la posibilidad de que sea Lali, que habían visto un tape de ella y un casting y eso, yo dije, sí, me encanta y estuvo buenísimo. Hermoso. ¿Tuviste experiencias en el exterior? Pero no de producciones argentinas, sino de producciones del exterior. ¿Se entiende? Sí, sí, hice una película en Italia con un director italiano, en plena cuarentena, que se llama El Nido, pronto a estrenarse acá. Una locura, porque un año antes a mí me llevó el guión de esa película y trataba de una cuarentena. El Nido es como si fuera un hotel, que vos vas ahí con todo lo que necesitas para aislarte. Como el hotel de los famosos, pero sin competencia. Si tenés un virus, te metés ahí y cuando estás curado te vas. Pero eso, al año siguiente, en el 2020, era lo que estaba pasando. Ah, increíble. Hablaba de barbijos, de guantes, de cosas. Y todo el set estaba como si fuese una... Bueno, lo fue, ¿no? O sea, fue un ensayo hacer la película. Una locura. Una locura increíble, sí. Y la hiciste después, la hiciste en el 2020. No, la hice en plena cuarentena, en 2020. En 2020. Yo estuve acá cinco meses encerrado y de golpe me subí a un avión lleno y llegué a una Roma sin turistas a filmar una película que tenía que ver sobre una cuarentena. Una locura. Y a la vuelta, ya después empezamos a recuperar de a poquito la actividad acá, pero no, tardó mucho más. ¿Qué es El Desarmadero? ¿Desarmadero? La nueva película que estrenó en el set. ¿Es El Desarmadero o Desarmadero? El Desarmadero. El Desarmadero. Es la nueva película de Eduardo Pinto. Estrenamos el 6 de octubre. Busqué en las salas. Una peli independiente. Eduardo Pinto, un gran director porque dirigía Los Sueños de Sorpresa y Media. ¡No! ¡En el año 96! Me dijo, me dijo que te quiere mucho, que te mande un beso. Ya te lo di, fuera de cámara. Bueno, es un gran director con el que venimos laburando mucho, con esta productora que él tiene con su hermano, Eusebio Enleyera. Se filma mucho en el conurbano bonaerense, con los recursos que se encuentran. En este caso, en General Rodríguez. Hay un programa ahí, Rodríguez filma. Que te habilite, viste locaciones, catering. Te facilitan todo. Sí, lugar para que duerman los técnicos. Así que muy agradecidos ahí en el municipio. Y nos quisimos meter con una de terror. Apenas se abrió un poquito la cuarentena. Sí. Fines del 2020. Yo volvía de Italia. Le dije, loco, vengo de filmar allá. Tenemos que filmar. No sé qué. Bueno, Eduardo tenía esta idea. ¿Elenco? Elenco, Clara Covasic, Pablo Pinto, Malena Sánchez, Diego Cremonesi, Fernando Pérez. Mi hija. Ay, mi amor. Es el debut. Ah, por eso cuando te dije, van a tener que compartir cartel, dijiste ya. Ya estamos. Mirá. Mirá, el 6 de octubre se estrena la película y el 6 de octubre ya cumple años. ¿Cuánto cumple cuánto? 13. Y cuando hice la película tenía 11. Mirá. Y la película es de género, pero rosa el drama. Porque Bruno, mi personaje, es un tipo que pierde a su hija y a su mujer en un accidente de tránsito. Termina en un psiquiátrico y cuando logra salir de ahí, consigue el aguro en este desarmadero. Sí. Que, oh, casualidad, por las leyes del género, está el auto del accidente. Y ahí están ellas pidiendo justicia. Entonces ahí, no solo... Ah, está buena la idea. Claro, no solo habla de esta presencia fantasmagórica, sino que habla de la psiquiatría, de cómo de golpe agradecemos a que exista, obviamente, pero a veces solo se puede sanar al paciente de una manera anímica, física, pero ese dolor no tiene cura. Hay un leitmotiv de Bruno que dice, no estoy loco, estoy solo. Por eso, viste, hay algo ahí que arrastra ahí. Bueno, el tema de la locura fue en un momento. En un momento se designó y dijeron, bueno, ahora encerramos a los locos. Exactamente. Karin tiene imágenes, creo, y adelantos de el desarmadero. Vamos, quiero ver. 6 de octubre, 6 de octubre. Yo ya las vi, yo ya las vi, quiero compartirlas con todos ustedes para que el 6 de octubre vayan a los cines a bancar el desarmadero. Vamos a ver imágenes de este Bruno, de este artista plástico que luego de esta tragedia termina trabajando en el desarmadero. Mirá. Bruno, amigo. Acá te podés quedar todo el tiempo que quieras. No, acá me traen muchos recuerdos. Prefiero el trabajo en el desarmadero. Todo esto es lo que tenés que cuidar. Hay un par de pendejos que vienen a romperme las pelotas, ¿entendés? ¿Qué están haciendo ahí? No pueden estar ahí. El problema es hacer la noche. ¡No voy a cagar al tiro! ¡Pero estoy loco! Muy bueno, muy bueno. Hay que verla de día, hay que verla de día. Este jueves, ¿no? Este jueves, 6 de octubre. Hay que ir al cine, ya saben. Los primeros fines de semana son letales para que la película... El primero, sobre todo. El primero. Para que la película siga... Vaya a verla o vaya a dormir, pero vaya. No, sí. Porque cuanto más gente hay en los cines, le permite estar más semanas en cartel. Más semanas en cartel. Tiene música de Manuel Pinto y tenemos un tema de Cirul.